a ti nadie te tumba o si bueno y me tumban pero me levanto más rápido que o sea yo no me pero yo no permito quedarme en el piso la verdad trato de no quedarme en el piso pero si me han tumbado varias veces porque yo te he visto haciendo quizás dentro de la misma línea pero te he visto siempre haciendo cosas diferentes recuerdo verte en un programita de televisión que tenía que ver con carros tuve con luís mariano muñoz por dos años haciendo de co anchor con él en un programa se llamaba elegancia sobre ruedas y para hacerte sincera yo sabía un pepino de autos pero me ponían en aquel momento no tenía el teleprompter si me ponían unos cartelones enorme donde yo hablaba del motor del carro antiguo como si supiera y fue gracioso porque en muchas ocasiones la gente me preguntaba net tengo este carro que me están vendiendo que es de esta al año que te parece lo debo comprar y yo salía corriendo para el baño llamaba a luís mariano le decía luís mariano que te parece que sí sí que lo compro pero fue divertido fue entretenido y la pasamos bien pero ya después de eso comenzaste con la venta de anuncios y el mundo de las publicaciones el asunto es que entre una cosa y otra siempre has tenido tus momentos difíciles pero siempre te inventas algo siempre me reinvento es correcto ya yo estaba ya en las revistas vendiendo yo comencé en la venta increíble como parezca vendiendo auspicios para la gala del cáncer que hacían en un casiano communications estuve casi cinco años trabajando ahí en el board de la de la gala del cáncer y estando trabajando en el board me descubren el cáncer del seno y por un lado fue terrible pero por otro lado fue maravilloso porque conmigo estaban los médicos más maravillosos del país en el board estaba miguel echenique estaba marcial que en paz descanse y esos fueron los médicos que me trataron y me salvaron aquí en puerto rico cáncer del seno fue cáncer del seno sí y tampoco te tumbó y me llama que yo pero no me tumbó yo sé que yo me recuerdo que los momentos más difíciles para una mujer obviamente cuando te dan el diagnóstico pero después cuando se te cae el cabello que hay 18 días exacto después que te dan tu primera quimioterapia me sentí destrozada pero después me compré una peluca maravillosa en new york que por cierto un estilista de aquí me la recortaba tipo farah fawcett que era el look y me recuerdo que decía instant duty y me la enganchaba y salía con aquella pelucón a la calle varias veces me abrazaron amigas mías sin saber que era una peluca me la dejaron acá pero bueno yo con mucho cuidado me la palabra de nuevo así que si son experiencias duras pero que creo que te fortalecen el alma definitivamente si igual que has tenido la experiencia de cambiar verdad de de una empresa a otra y has tenido la experiencia de quedarte cesanteada si a esta edad y en estos tiempos exactamente bien duro bien le ha pasado a mucha gente en puerto rico o sea que no puedo sentirme que he sido la única pero yo creo que todo el mundo tiene la posibilidad y la oportunidad de reinventarse y en eso estoy tratando de ayudar a las mujeres a saber que el final es solamente un nuevo comienzo o sea que decidiste hacer un blog ahora danet es bloguera de de vieja atrevida como vas a decir eso de atrevida así porque en realidad cuando comencé este blog que fue hace fue hace un año o sea yo ni pensaba lanzarlo por ahora estaba estudiando no me acaba no acababa de de verle de ver el giro de entender el giro que yo le iba a dar al blog porque no me veía ni retratándome todos los días ni retratando los zapatos como hacen las blogueras las blogueras aquí son jovencitas y en este y creo que en todo el mundo la mayoría de las blogueras de fashion son bien jóvenes y no acababa de encontrar el sentido a mi blog pero cuando me quedé cesanteada el pasado diciembre pues dije pues tengo que lanzarme con esto que es lo único que sé hacer es lo único que he estado haciendo por los últimos 14 años revista y el blog no es nada más que una revista virtual quien te ve así hermosa exitosa no puede pensar que tú hayas tenido en algún momento la autoestima baja pues fíjate que sí que por muchos años la estuda la tuve quizás vino de afuera de personas que son negativas en tu vida que te hacen que te tumban en la autoestima por el piso y si tú no estás suficientemente fuerte en ese momento capaz que te lo crees y yo tuve mis épocas sí de poca autoestima y sé y puedo entender a las mujeres que se sienten con el autoestima por el piso ya sea por edad por peso por belleza los que ellas creen que es belleza porque en el blog me han escrito varias muchachas que me dicen yo soy tan feita y tan gordita y me mandan la foto tiene nada de fea o sea es la autoestima que hay que trabajar mucho con esa parte y hay mujeres que no saben que tienen la autoestima baja exactamente se creen que esa es una manera de vivir lloran mucho te cansas te agotas te deprimes sí pero no lloro me cuesta un trabajo enorme llorar no sé por qué me encantaría poder llorar de veras creo que recuerdo tres o cuatro veces últimamente en mi vida donde llorado así sabroso como diríamos porque el llorar es un buen escape no lloro mucho no sé por qué pero si me he deprimido he pasado mis etapas totalmente como todo el mundo este pero no he tocado fondo porque no he permitido no me permitió tocar fondo pero si estoy consciente de que si una persona se siente tan deprimida debe buscar ayuda porque la enfermedad mental y la depresión es una enfermedad tan tan igual o sea tan clara y tan igual a cualquier otra enfermedad física y deben buscar ayuda inmediatamente te considera un ejemplo yo no me o sea sería un poco poco humilde de mi parte decir que soy un ejemplo pero creo que puedo ser una gran inspiración para las mujeres creo que puede ser una gran inspiración no soy perfecta no me considero un ejemplo pero sí creo que puedo he pasado tantas vivencias que creo que puedo compartirlas y puedo ser apoyo porque he pasado por cosas similares a lo que hemos pasado todas las mujeres hay algo que te da mucho miedo me da miedo me da miedo la soledad me da miedo la noche el otro día vi una película de espíritu y no podía dormir en toda la noche si esas cosas me dan terror el espíritu los exorcismos esas cosas me dan terror pero no es algo que me que sea una paranoia ni nada pero sí y la soledad te da miedo si me da miedo la soledad jamás pensaría que a ti te daría miedo estar sola cuando tú te levantas como un resorte y rápido buscas es que es que la gente todas somos tan complejos y todo el mundo o sea y todos ponemos un frente y ese es el problema que a veces no podemos mantenerse frente y es lo que a veces a la gente la gente lo deprime más y y no no pueden ser ellos mismos y si me he sentido sola me he sentido triste me he sentido abandonada he sufrido la muerte de familiares queridos he sido rechazada por por hombres me he sentido fea vieja todo lo que le puede pasar a una mujer todo lo que nos pasa a las mujeres me ha pasado a mí o sea que y lo acepto y lo comparto porque creo que ahí está el detalle donde las mujeres se van a acercar a mí van a confiar de que les estoy diciendo la verdad que no estoy haciendo un papel repetiría la vida completita como te ha tocado vivirla fíjate que si me dieran la oportunidad de vivir de nuevo es que existe la reencarnación que bueno yo no creo mucho pero si me gustaría tener una vida diferente ser otra persona en otro país sí 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 piensas a veces que tuviste que pasar por unas experiencias como el haber sido cesanteada en pleno diciembre o quizá hasta el mismo cáncer para convertirte en lo que eres hoy mira yo siempre digo dios mío como estábamos hablando no me mandes más pruebas ay no déjame ser perfecta sin necesidad de pasar por todo esto pero sí definitivamente el cáncer me convirtió en otra persona totalmente diferente y yo tuve cáncer ya bastante a los 49 años uff déjame no decir la edad porque somos sin fecha de expiración pero este si tienes que pasar por ciertas cosas yo creo que te conviertes en mejor en mejor persona creo que aceptas en el caso mío llegaron muchísimos ángeles a ayudarme gente que ni me imaginaba que podrían llegar a mi vida y vinieron y me ayudaron pero me convertí en otra persona completamente diferente así que esas cosas tenían que pasar supongo que sí mira ya no sé si tenían tendrían que haber pasado pero supongo que sí supongo espero haber aprendido algo espero ser mejor persona espero quizás ser más empática tener más empatía entender mejor a otras personas ponerme en el lugar de ellos empatía espero que sí espero que me haya ayudado si no de qué vale todos los sufrimientos si no vas a aprender no yo le tengo terror a los ascensores si yo nunca me he quedado un ascensor creo que me quedo un día 10 minutos pero si me quedo un ascensor algún día asegúrate que Anet se tostó allá adentro de verdad le tengo terror a los ascensores o sea que sube las escaleras no, no tampoco tampoco no, tampoco ah una pregunta mirá ya contéchamela tú no sé no sé no sé you got me there la felicidad la felicidad o sea ser feliz que ser feliz yo creo que ser feliz es estar contento con uno con lo que uno tiene no esperar más tú eres tú eres una tú eres pero mira quién habla tú eres una guerrera pero mira quién habla una guerrera voy a ti y pago doble siempre ¿cómo crees? porque te conozco hace mucho tiempo y dice que eres una survivor también pero que nos den un break sí ¿cómo es que tú dices? ay Dios no me mires más por favor mira déjame taparme que me estoy tomando este cafecito y estoy disfrutando no me mires no me veas no me veas que me estoy tomando un cafecito sí 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 eso es